Tengo el gusto con... Con The Viper The Viper, ok ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? Nosotros, el nombre nace de las serpientes Las serpientes guerreras ¿Ya cuánto tiempo como luchador? Ya cuatro años ¿Quiénes han sido tus maestros? Los maestros han sido en paz descansa el profe Apache El justiciero, el magnífico No bajes la cara porque... El magnífico, el profe justiciero Ok ¿Qué te trajo a la lucha? A la lucha tengo un fan Mi hermano está en este medio Y él fue el que me inculcó, la lucha libre ¿Qué meta persigues? La meta... Estar en el estrellato ¿Dónde te puede seguir el público? En mis redes sociales Ahorita por el momento solo contamos con Instagram Como The Viper ¿Qué te va a decir? ¿A qué empresa perteneces? A una de las mejores empresas hoy por hoy Como lo es Lucha Libre Asociación O sea, ustedes luchan en... ¿Principalmente en dónde? Principalmente nosotros... Bueno, ahorita yo trabajo para Lucha Libre Asociación Salimos a toda la República Mexicana Bien ¿Pues algo más que quieras decir el público? Que la gente me siga en mi Instagram Y que viene mucho... The Viper va a sonar fuerte Estén atentos Muchas gracias